En tu caso el hecho de haber sido ganadora de un Goya ha tenido un efecto de que haya sonado más el teléfono, ¿lo has notado? Mira, yo soy una actriz que lleva en esto trabajando ya muchos años porque empecé muy joven, empecé con 14 años, entonces, bueno, conozco este oficio, he trabajado en teatro, he trabajado en televisión y en cine. Más o menos siempre estoy trabajando y tratando además de hacer proyectos en los que creo, pero no te olvides que yo también vivo de esto, entonces muchas veces te ves implicado en proyectos que a lo mejor no te motivan tanto, pero siempre soy positiva y pienso que a lo mejor voy a trabajar con un actor con el que tengo ganas de trabajar, o me gusta el guión o me gusta el director, entonces, bueno, me considero una persona muy afortunada, pero es verdad que estoy viviendo una época, también supongo que motivado por el hecho de haber interpretado Julieta, de Pedro Almodóvar, que es un cineasta reconocido a nivel internacional, y eso provoca también que los medios estén pendientes y, bueno, que las películas cuando se ven, sí que es verdad que hay consecuencias. Me hablas de Julieta, de Pedro, tiene nueva peli, está creo con la preproducción que rueda este año, ¿estarás tú o te ha ofrecido algo? No, 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 este año no. No, hombre, porque no siempre tienes por qué trabajar con los mismos directores, ¿no? No siempre hay el personaje, ¿no? Creo que va a hacer una película, se llama Dolor y Gloria, que me encanta el título, y creo que trabajará con Antonio Banderas, Penélope Cruz, Asier Echandía, así que le deseo toda la suerte del mundo y que disfrute muchísimo del rodaje y de ese viaje que es empezar una película, ¿no?, que siempre es muy intenso. ¿En tu caso te gustaría repetir con él en el futuro? Sí, claro, claro, a mí siempre que trabajo con alguien con talento, siempre ojalá repita.